Tres documentales que tienes que ver si te gusta la moda. Número 1 de September Issue, Anna Wintour es, sin exagerar, la persona más importante de la industria de la moda. Directora en jefe en la revista Vogue Estados Unidos desde 1998 y responsable de la Met Gala desde 1995. Este documental narra todo el proceso creativo para llevar a cabo la edición más grande de la revista. Muestra cómo nacen y crecen las tendencias y su relación con Grace Coddington. Número 2, Kingdom of Dreams, es una miniserie que trata de los diseñadores John Galeano, Tom Ford y su paso por Gucci, Marc Jacobs y Alexander McQueen. También explican la rivalidad entre Bernard Arnault del grupo LVMH y François-Henri Pinot del grupo Gucci en esa época, hoy Grupo Keri. Número 3 y uno de mis documentales favoritos es McQueen. El documental trata del legendario diseñador y narra su historia completa. Desde sus inicios al este de Inglaterra hasta su muerte. Los visuales del documental imitan el estilo artístico del diseñador. El documental está dividido en secciones y cada una representa una era del diseñador. Las eras se representan con un cráneo conforme va avanzando el documental. Podemos apreciar la combinación entre moda y tecnología y el resultado es increíble.